Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú, cantaba. Cucurrucucú, lloraba. Ja, 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 reía. De pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía le espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, no llores. Las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores. Cucurrucucú, 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 cucurrucucú. Cucurrucú, paloma, ya no llores. Cucurrucucú, paloma, ya no llores. Cucurrucucú, paloma, ya no llores, etc. ... ... ... Gracias.